Bueno, Javier González, Casesen Pérez Abogados, y aquí estamos recién salidos de la vista que teníamos ahí del juicio. Aquí me encuentro con Raquel Martínez, y aquí estamos, bueno, después de tres horas de intenso juicio, y la verdad que ha sido un juicio intenso, ¿verdad Raquel? Mucho. Y después de dos años, la verdad que ha sido una situación dura, intensa dentro de sala, y un poco lo que me encantaría es que compartieras, bueno, cómo llegaste en un primer momento a nuestro despacho, ¿en qué situación te encontrabas y qué era lo que sentías principalmente? Pues me encontraba en una situación de total desconocimiento, no sabía cómo funcionaba todo esto, y me sentía sobre todo perdida, no sabría explicarte, en total desconocimiento, muy perdida, no sabía para dónde tirar, no sabía cómo enfocar las cosas, no sabía cómo proceder, ni cómo empezar, ni cómo actuar. ¿Y qué es lo que más te hemos podido, qué destacarías, en qué te hemos ayudado, sobre todo a lo largo de este proceso, que ha sido largo durante dos años, y hemos vivido de todo, un punto de encuentro familiar, hemos vivido, la verdad que situaciones muy, muy complicadas. Cuéntanos un poco, míralo ahí a la cámara y cuentas un poquito la situación. Sobre todo lo que más destaco es el apoyo emocional desde el día uno hasta el día de hoy, y pues eso, sobre todo, pues, aparte del apoyo emocional, los consejos que me habéis dado, las pautas a seguir, consejos que a lo mejor, pues, en ciertos momentos, pues, no me han gustado escuchar, pero sí que es verdad que era lo mejor para seguir el proceso de todo el procedimiento. Qué situaciones, no te han gustado, eso me ha gustado, porque a que no eran solo consejos legales, a que en muchas ocasiones profundizábamos mucho más. Sí, además son consejos que no esperas escuchar, y vamos, así, hablando coloquialmente, no te bailan el agua. Exactamente, decimos, cuando hay algo que creemos que es lo más importante, porque aquí hay un chiquitín por medio, tenemos un pequeño que ahora mismo ya tiene cuatro años, cuando esta situación llegó a nuestro despacho, no contaba ni dos, año y medio, año y medio, es que llevamos cerca de dos años y medio trabajando ya el asunto, hemos pasado por las medidas provisionales, expedientes de jurisdicción voluntaria para ver la elección del colegio, hemos pasado por infinidad de situaciones, conflicto, guerra, un punto de encuentro, con una intervención tutelada, y bueno, y la guerra, y al final hoy en sala hemos vivido la guerra absoluta, no ha habido forma, a pesar de tener un informe del Gabinete Psicosocial que decía que el trabajo del punto de encuentro era realmente apropiado, que se estaban haciendo las cosas bien, al final que hemos tenido, pues nos han tachado desde el principio de que estábamos en presencia de una madre, la tenéis aquí delante, y bueno, cualquier parecido con una madre alienadora, o una madre que realmente no quiere establecer el contacto, bueno, si queréis buscar una madre alienadora, no tenéis que buscarla, a ella no tenéis que buscarla, porque no he visto a nadie con más intenciones de colaborar que ella, evidentemente las perspectivas de cada parte son muy diferentes, pero sí me gustaría que dijeras, ¿tú has querido impedir en algún momento que estuviera con el padre? Nunca, ni estando en la relación, ni posteriormente separados. ¿Te ha parecido adecuada la intervención que ha habido, me refiero? O sea, ¿estás satisfecha un poco con el resultado que has vivido hasta ahora? Yo hasta el momento sí, yo estoy satisfecha. ¿Y te hubiera gustado, por ejemplo, evitar todo esto y que hubiéramos podido entendernos cómo se ofreció en un primer instante? Sí, porque no hubiéramos llegado aquí, además de hecho yo te lo transmitía, que la fecha de hoy para mí, la fecha de hoy en el calendario era como una ansiedad, me generaba una ansiedad, un estrés de decir, ya llega, ya llega, ya llega, y por otra parte decía, quiero que llegue y quitarme la de, quiero tacharla del calendario, que pase esa fecha. Me hubiera gustado llegar a un acuerdo hace dos años y medio y evitarnos todo esto. Y sobre todo porque al final, bueno, pues la otra parte sigue pensando que es una madre que no quiere colaborar, que quiere impedir, y al final cada uno vive el divorcio de una determinada manera, y de lo que se trata es de poner el foco en lo que hemos intentado hoy en sala, en que tenemos un niño con una sensibilidad y que tenemos un niño que requiere de unas pautas, de una adaptación, y veremos el resultado. No lo sabemos, nosotros nos quedamos tranquilos, sí que es verdad que el fiscal ha informado a favor de la custodia exclusiva materna y de que se continúe con esa progresión en el punto de encuentro, pero bueno, ya por desgracia lo dejamos en manos de terceros. ¿Estás relajada? ¿Estás tranquila ahora mismo ya? Estoy relajada, estoy tranquila y puedo tachar la fecha en el calendario. Pero esto no ha acabado, ¿no? No, no ha acabado. Hay mucho trabajo por hacer también y hay que seguir potenciando esa relación con el padre y hay que conseguir que esa relación se tranquilice, sobre todo, que tú perdones muchas cosas. Sí. Vale, bueno, pues nada, deciros simplemente, os compartimos el día a día. Ha sido una mañana intensa de juzgado, llevamos desde las 9 y media en sala y bueno, tenía que ser así, lo hemos vivido de esta manera y compartimos este tipo de situaciones cotidianas porque nos encanta que veáis, bueno, pues que el juzgado a veces es necesario. Hay que pasar por este trámite y no significa que al final sea la mejor solución, pero bueno, al final es el único camino. Hay veces que es el único camino que queda y hay que hacerlo, aún así hay que seguir trabajando y escuchando ese tipo de cosas que a veces no nos gustan escuchar. Así que ya lo sabéis, os dejamos ahí atentos para que, bueno, para que sigáis compartiendo con nosotros, suscribiros, nuestro canal si todavía no lo habéis hecho y seguimos en contacto. Muchas gracias de corazón. A ti, Javier, siempre. Hasta luego. Adiós.